Música Mi nombre es Sergio Mendoza, yo soy el Secretario General de la Seccional Chosmalal Llevo el nombre de Seccional Chosmalal porque fue con la que se creó En realidad es una seccional mucho más amplia, es una seccional que abarca Barrancas, Barrancas, Chosmalal, Tricabosmalal y todas las escuelas rurales de la zona Desde Chorriaca hasta Cotico, toda la zona de Tricabosmalal, Cajón de Purileú Así que es muy muy amplia y la verdad que poder tener llegada a cada uno de los compañeros Con los medios de comunicación, cualquiera sea, para nosotros como hoy en día Música Estas son las medidas de fuerza que estamos llevando como organización sindical En esto no tenemos que retrotraer al año pasado, después de haber firmado un acuerdo Por el conflicto salarial del año pasado Antes de que termine el año, en el mes de octubre, como organización sindical Vinimos pidiendo mesas de negociación, veníamos en octubre, en noviembre, en diciembre La pedimos durante todo el verano Llegado el tiempo del inicio de clase, que fue el 5 de marzo El gobierno no nos había convocado con una propuesta seria Sí habíamos tenido algunas mesas donde no había ningún avance en cuanto a lo salarial Antes de marzo, lo que el gobierno hizo fue ofrecernos un acuerdo salarial Que fue rechazado por las asambleas Nuestro sindicato resuelve todo por asamblea Se reúne en plenario y así después lo decide También, obviamente, que aparte de las medidas de fuerza Estar ligadas a los salariales, están ligadas a muchas otras cosas Así que también en el mes de marzo se logró el aumento de las partidas para los comedores Que hoy sigue siendo insuficiente Pero que lo hemos logrado a través de la organización sindical Mamás de la escuela de la 319 de acá de Butarranquil Viajaron al Consejo Provincial de Educación Garantizado ese viaje por el sindicato Donde se logró nuevamente poner el transporte escolar Para los chicos, por ejemplo, de la escuela de acá de Butaco Que había sido suspendido Suspendido por una resolución por parte de la ministra En la cual decía que no se transportaban chicos de las localidades De los centros urbanos, la ruralidad Que los chicos que estaban a más de 4 o de 3 kilómetros de su escuela Tampoco iban a menos de 3 kilómetros no iban a ser trasladados Bueno, este tipo de discusiones también la damos como organización sindical Y que pudieron resolver hace un tiempo Nos quedan un montón de más de infraestructura de la escuela Los espacios donde participan y donde habitan continuamente día a día Nuestros alumnos y nuestros alumnos Son condiciones de trabajo y son condiciones para aprender también Así sabemos que CEPEN utiliza el Zoom como un aula La verdad que eso preocupa porque lo que debería dar en todo caso Es la posibilidad de tener una escuela nueva Bien sabe la comunidad de Bucarranquil de lo que cuesta tener una escuela Porque el jardín que tienen, el jardín nuevo, costó muchísimo esfuerzo Cuando el jardín funcionaba la escuela 329 La escuela 329 fue superpoblada de alumnos y de alumnas Con más de 20 nenas y nenas en cada uno de los grados Bueno, todas esas cosas son parte de la organización sindical Hoy nos encuentra con una discusión totalmente trabada con respecto a lo salarial Tenemos un gobierno muy alineado del gobierno nacional Que obviamente el gobierno nacional puso un techo del 15% para las maritarias a nivel nacional Y esto el gobierno provincial lo ha tomado a raja tabla No ha hecho otra cosa más que decir el gobierno nacional A través de la firma del pacto fiscal Lo que lo hace es creer que el ajuste lo paguen los trabajadores Y ante ese ajuste es que pone un techo del 15% Ante ese techo del 15% los trabajadores y las trabajadoras organizadas en Atenis Que es el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras de la educación Van resolviendo semana a semana Cómo le da continuidad a un conflicto Y la única forma de destrabarse es con una mesa salarial Que es con una mesa de discusión Y donde el gobierno nos lleve o nos acerque a esta mesa Ahora tendremos a discutir en esta mesa un acuerdo salarial para todo el año 2018 ¿Se han sentado en algún momento con un... Mirá, hemos tenido tres mesas de lo que va del año En esas tres mesas la verdad que no han habido avances Una propuesta que se hizo en un principio fue rechazada Después a través de la presión ejercida por compañeras y compañeros Se hicieron presencia en el Consejo Provincial de Educación Se hicieron marcha en la localidad de Bucarrantín Hay algo que el gobierno no entiende Y es la forma democrática que tenemos como organización de decidir El gobierno no entiende cómo cada compañero y compañera Que con su mano levantada decide algo en una asamblea Y después de decidirlo con el cuerpo para garantizar lo que decide Sea medida de fuerza, sea actividad O sea levantar una medida de fuerza Porque también lo hacemos de esta forma Cuando se levanta la medida de fuerza es de esta forma Con una mano levantada aceptando un acta En este caso se ha rechazado por amplia mayoría La última vez que se estantió entre la aceptación y el rechazo Y es así que se vienen realizando las actividades durante todo este tiempo Tenemos que ser muy claros Y tenemos que, como trabajadores y trabajadoras de la educación Entender y evaluar los contextos en los cuales nos está tocando transitar hoy Es un contexto que tienen los gobiernos tanto provinciales como nacionales Muy alineados y los dos son gobiernos que lo que están haciendo es ajustar Y no un gobierno que ajuste Antes de eso, los trabajadores y las trabajadoras lo que hacemos Y lo que entendemos es organizarlo y salir a pelear Obviamente con las condiciones laborales Y dentro de las condiciones laborales están las condiciones en las cuales Nuestras niñas y nuestras niñas aprenden Además de los sanariales que no tienen ¿Cómo siguen nuestros conflictos dentro de Atene? Es lo que explicaba hace un rato El sindicato evalúa la asamblea Las compañeras y los compañeros de la asamblea Van a decidir cuáles son las acciones a seguir de acá en Adelán Justamente nos vamos a hacer una asamblea hoy Acá en el CEP en 35 Mutarrantil Donde los compañeros de Mutarrantil están decidiendo Cuáles van a ser las acciones a seguir Durante la semana que viene Esperemos que el gobierno, que se dice dialoguista Lo que tenga que hacer o lo que debería hacer en realidad Es convocarnos para poder empezar a discutir seriamente El salario de todo el año Porque hay algo que hizo y tiene una gravedad terrible Que es firmar un decreto Firma un decreto donde lo que hace Atene con este decreto Es solamente garantizar el incremento salarial Para los tres primeros meses del año Esto no resuelve nada Porque nosotros le estamos pidiendo En un incremento salarial que sea en forma normalizada Habíamos tenido un acta donde ellos planteaban la actualización En mi caso de no haber un acuerdo en una mesa de junio De actualizarlo durante el primer semestre Con asambleas masivas de dos semanas atrás Esta acta fue rechazada Y se pidió una nueva mesa de negociación salarial Que hasta el día de hoy el gobierno todavía no convoca Nosotros realizaremos actividades seguramente Que son las que deciden las compañeras y los compañeros en la asamblea Y que vuelvo a repetir Son las que cuando levantan la mano los compañeros y las compañeras en la asamblea Después garantizan poniendo el cuerpo en el caso de que sean las actividades ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!